Goles a uno frente al Vizcaya, 24 finales, ha jugado el club o Club Barcelona Juega ahora el Barcelona Schuster Atención, lanzamiento hacia aquí Su excompañero marcándole Schuster ha recuperado, Joaquín junto a él Balón para Esteban El Barcelona mantiene a Simonsen como hombre más adelantado El Sporting a Ferrero Y el resto prácticamente es Mesa Le sale al paso Esteban Atención Mesa Va a intentar profundizar a Sporting por medio de Kundi Y Joaquín el que envía para Mesa Ferrero Llevando los primeros peligros a la portería de Artola Schuster cambia sobre el cap Controlando ahora el Barcelona Fijando muy bien los marcajes el Sporting Atención Abel, se ha llevado Bien Artola Ha cortado Jiménez Schuster recupera para el Barcelona Jiménez y Schuster Se ha llevado Schuster la pelota Balón para Esteban De nuevo Schuster Ante el Kundi Balón para Esteban Fuera Schuster Adriano Ladrén le indica calma a Uriah A punto estuvo Abel de llevarse la pelota Se la llevó Schuster Esteban atención Empate a cero goles Entre el FC Barcelona y el Sporting de Gijón Schuster Envía sobre Estella Ahí corre con el Jiriaco El hombre que ha conseguido el contraataque del Sporting Mesa sobre Ferrero Qué bien, se ha llevado la pelota Ferrero Señor Ahora ha indicado Que no exige nada El señor Soriano Ferrero Ahí está el danés Simonsen Sobre Schuster Schuster paga Esteban A pies de Martínez Recupera Olmo Schuster Envía sobre Rambart A tocado Schuster Hacia Estella Muy largo No llega Estella Olmo, atención Martínez Juega con Schuster Schuster Muy largo No ha podido Kini Schuster Atención Sigue jugando Schuster Ahora sobre subiría Ha cortado Joaquín Tundi Ha cortado Schuster Tundi, Schuster Se ha llevado el alemán el balón Atención Estella Ante el Jiriaco Sigue Estella Schuster Schuster Ante el Joaquín Schuster sobre Simonsen Schuster Iniciando el contraataque del Barcelona Ahí está Schuster Ahí está Schuster Apertura Con un tremendo trabajo De subir y bajar En el centro Balón de nuevo para el Sporting Joaquín En el centro de la pelota Schuster Schuster Ha venido Schuster Uría Intenta recuperar De nuevo Es el que queda libre Del trabajo de centro campo Schuster Sobre Se diría sobre Schuster Magnífica final Al menos hasta este momento Cuando va a lanzar el corner Schuster Va a intentar tocar a Schuster Va a intentar tocar a Lesanco No, deja para Simonsen Schuster Va buscando hueco para tirar Mesa peleando con Chidiaco Ha perdido Chidiaco Atención Schuster Para el Barcelona Recupera Schuster Deja para Esteban Siempre dispuesto Para el contraataque Esteban y Joaquín Cambio de juego Para Schuster Ante el Abel Atención Simonsen Fuera Vamos a ver de nuevo La jugada Se ven como Schuster Toca para Simonsen Y su disparo Se ha llevado muy bien Redondo Atención Ciriaco Aguanta Ciriaco Porque el redondo No pudo desmarcarse Joaquín Ante el Schuster Uría Ha eludido muy bien a Schuster Atención el balón atrás Que va a cortar Martínez Está Lesanco Dentro del área Con Kini Schuster Simonsen Va a intentar Schuster Estamos en el minuto 40 Ya de la primera parte Con empate a cero goles Y la rapidez del juego Ha caído evidentemente Porque el esfuerzo se acusa Es lo Y entrega a Schuster Desmarcado Estella Hacia quien va ese balón Piñera catalana Y atención señores Porque se va a lanzar La falta Schuster Muy delante Pone en juego La pelota Kini Por parte del Fútbol Club Barcelona Schuster Ha cortado Redondo Estuvo de llevarse la pelota Kini Llegadas Ante estos primeros minutos De acoso Salió a jugárselo El Sporting Y hasta el momento En los 6 minutos Que llevamos de juego De la segunda Alessandro Schuster Abel Abel intentaba llegar Ha cortado Subiría Schuster de nuevo Balón hacia Kini Ahí corre Esteban Las voces de Sporting Sporting Ahora Sobre las de Barça Martínez Schuster Contra el Abel Deja para Subiría Ha llegado antes Subiría Joaquín Schuster y Abel Ha habido falta De Uría Indica el señor Soriano Sobre Schuster De nuevo Schuster Kini Estaban fuera de juego Antes Artola 2 a 1 Para el Barcelona Schuster Un corte ese balón Que llega a manos de Artola Que juega con Schuster Kini Redondo Pedro Intenta jugar con Joaquín Se ha llevado la pelota Schuster Recupera Abel Parece que ha bajado Sensiblemente en su juego Tampoco le llegan muchos balones Pero evidentemente Cuando a un jugador No le llegan balones A veces es Atención No ha llegado Kini Sánchez Schuster Taca José Ramón Alezán Sobre Schuster Schuster Para El rey En estos momentos Cuando el marcador Está 3 a 1 En un partido De este tipo Pues del equipo Que pierde Se pueden esperar dos cosas O que se entregue Le ha querido Devolver Jiménez Ha recuperado Uría Falta de Schuster Tiriaco Ferrero No amortiguó bien Intentaba llevarse Ferrero Ha recuperado Uría Atención La filigrana Ha estado ahí Por parte de Uría Pero hay que ir más A lo práctico Contánticos de Olé Celebrando a las filigranas Estas jugadas Casi el primer toque Ahora del Barcelona Atención Sánchez Sánchez Tiene a Kini Desmarcado También a Schuster Atención Y Fuera Ha lanzado Schuster Señores Prácticamente Con la portería Para él Se llenó de balón Y lanzó Fuera Que oportunidad Ella va a lanzar Sobre Sánchez Ahí está Sánchez Entra Schuster También estaba Kini Y ahí está Schuster Y Kini Recupera Para el Sporting Muy largo Para Esteban Ciriaco Es Jiménez Atención Ante el Schuster Sigue Jiménez Falta de Schuster Toca Pedro Pedro Quiso entregar A Ciriaco Muy largo Recupera el Barcelona Sánchez Subiría Ha cortado Schuster Sobre Esteban Atención Esteban Maceda Se le fue Tiene que salir Rivero Y Atención Uría Sigue insistiendo La jugada El solo Va a tocar Simonsen Jiménez Atención Ha rechazado Alessandro Schuster Recupera Para el Barcelona Kini Simonsen Desmarcados Ahí está Simonsen Con la pelota Ha rechazado Jiménez Schuster y Joaquín El fujón de Joaquín Señalado por el señor Soriano La pirueta Del alemán Coreada Por los seguidores Azulgranas Schuster Simonsen Ha rechazado Jiménez Correro Falta de Simonsen Del fútbol club Barcelona Olmo Va a ser el encargado De recibir la copa De manos De su majestad El rey Ahí tienen Al alemán Schuster Haciendo Retirándose Y los jugadores Del Barcelona Hacia la grana De fondo Donde están situados Sus seguidores O sea Ángel Acaban de abrazarse emotivamente Esteban Y elenio Herrera Seguramente ¿De quién le ha dicho algo Elenio? No Me ha dado la enhorabuena Yo